Entre simpatizantes y hasta con banda, recibieron en Mazatlán a Marcelo Ebrard Cazobón, como parte de su gira por el país en busca de la candidatura de Morena a la presidencia. Marcelo Ebrard lleva a cabo sus recorridos por distintos puntos del país de forma austera y orgánica, sin acarreos ni eventos masivos, privilegiando el diálogo directo con distintos grupos de la sociedad, como fue el caso con pescadores, ganaderos y ciudadanos de Mazatlán, Sinaloa. Noticieros Teleurban.